Bueno, queremos daros la bienvenida a todas las personas que habéis venido a este seminario conversatorio. Hoy tenemos el gustazo de contar con una persona tan conocida, ¿verdad?, en estos mundos nuestros, como es Coral Herrera, ¿no?, que quizás es de las pocas personas a las que paran por la calle a saludar, que yo he sido testigo también, de gente parándole, tú, perdona, tú eres Coral, ¿qué tal y qué cual? Esto, muy pocas compañeras y compañeros nuestros pueden decirlo, ¿no?, ese nivel de reconocimiento público y fama, ¿no? Venimos a hablar del libro de Coral de Hombres que ya no sufren por amor, que publicó ella en 2019. Y para presentar tanto al libro como a Coral tenemos a nuestra compañera Ana López Ramos, que ahora la voy a presentar en un momento. Que nos hablará un poquito de Coral, nos hablará un poquito del libro, planteará algunas preguntas, algunos debates. Si os queríamos comentar a las personas, sobre todo veréis, aquí en los seminarios conversatorios tenemos nuestros fans también, que vienen un día sí a una emisión sí, a la siguiente también, etcétera, ¿verdad? En esta ocasión hemos tenido que cambiar un poco el formato, sabéis que a nosotros nos gusta mucho dialogar y vernos las caras todo el rato, pero realmente el tirón que tiene Coral Herrera en redes y en formaciones de mil colores es impresionante. Hemos tenido hasta el día de hoy 950 inscripciones en el seminario y esto ha hecho que la plataforma pequeñita que usamos nosotros habitualmente tenía un límite de 250 personas. Y entonces hemos buscado esta solución que ya os digo, no nos gusta mucho porque no vemos las caras de todas las personas que participan, pero vamos a intentar utilizarlo así. A medida que las compañeras hablen, las personas que sois espectadores, queráis intervenir, queráis plantear cualquier cosa, podéis utilizar la herramienta chat y escribir los mensajes. Bien dirigidos, vamos, pienso que tenéis que dirigirlos a los panelistas para que nosotros podamos ver vuestro mensaje y o bien daros paso para que intervengáis o bien leer en voz alta la pregunta para Ana, para Coral, para quien corresponda. Pues ahora sí que sí, empezamos. Os presento un poco a Ana. Ella, como os decía, presentará más tarde a Coral. Ana es graduada de Psicología de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Ana es técnica superior de prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Y también está trabajando en el equipo de investigación de género, salud y trabajo, GEST, de la Jaume I. Actualmente trabaja en Amaltea, consultoría de igualdad, y supongo que desde ahí colaboraréis con un montón de personas, con un montón de organizaciones de calados súper diferentes, etc. Y muchos lo habéis escuchado cuando estábamos charlando por aquí. Ella está trabajando en su tesis, que tiene muy, muy buena pinta. Ella está investigando sobre el papel protector de las masculinidades igualitarias en la salud laboral de varones. Ana, un gusto y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación, Joaquín. Es un placer estar con todos y todas y es un honor presentar a Coral. Desde luego yo sería una de las que la pararía por la calle porque la reconocería. Y bueno, contaré un poquito sobre ella y un poquito sobre reflexiones que he tenido sobre el libro y unas cuantas dudas que se me generan que también podrían ser interesantes para lo que contará luego Coral. Bueno, cuento Coral Herrera, nace en Madrid en 1977. Ella es doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual, es escritora, por supuesto, y es profesora. Desde hace 15 años investiga sobre el amor romántico, el feminismo y las masculinidades, las relaciones de poder y los cuidados. Actualmente está coordinando el Laboratorio del Amor, una escuela virtual que se funda en 2015 con alumnas de países de todo el mundo para trabajar en torno a estudios de relaciones amorosas desde una perspectiva feminista. Es profesora del Máster de Terapia Sexual y de Pareja de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Diplomado de Masculinidades de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte talleres, conferencias, charlas sobre educación y ha visitado países como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Honduras, República Dominicana y, por supuesto, España. Escribe en su blog desde hace 12 años, un blog que ya tiene 8 millones de visitas. Ha publicado 9 libros en España y ha participado en libros colectivos en editoriales de Argentina, Venezuela, Costa Rica y España. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de la Sorbona de París, en la Universidad Carlos III de Madrid y en la UNED de Costa Rica. En Costa Rica ha vivido 9 años y participó en la fundación del Observatorio de Medios y Género Centroamericano, o GEMMA, con el que todavía colabora a distancia. Ha trabajado como consultora de comunicación y género en organismos internacionales como la UNESCO, ILANUS, ACEID y la Universidad de Coimbra en un proyecto de investigación financiado por el European Research Council. Entre su listado de libros, que me imagino que conoceréis, que están de más antiguo a más reciente, La construcción sociocultural del amor romántico, Más allá de las etiquetas, Mujeres que ya no sufren por amor, Hombres que ya no hacen sufrir por amor, Dueña de mi amor y El contrato amoroso, que serían los más recientes. Y también ha publicado libros para el público juvenil e infantil. En el libro que vamos a presentar hoy, que es Hombres que ya no hacen sufrir por amor, transformando las masculinidades, se hace un análisis de la construcción del género masculino y cómo esa construcción establece las formas en las que los hombres viven o experimentan las relaciones románticas. El libro tiene una perspectiva muy crítica sobre cómo el machismo, cómo el patriarcado, establece relaciones desiguales, relaciones jerárquicas que evitan que tanto los hombres como las mujeres disfruten de relaciones románticas o afectivas en igualdad, desde una posición de compañerismo. Pero también nos hace reflexionar acerca de cómo los cambios sociales, los cambios culturales o políticos están empujando a los hombres a tener que salir de ese rol del que habla ella en el libro, del hombre seductor, el hombre falto de responsabilidad afectiva, poco empático o incluso a veces violento en sus relaciones. Nos habla de cómo estos cambios sociales están provocando una contrarreacción, una contrarreacción que podemos ver en los medios de comunicación, de ciertos colectivos de hombres que ven en peligro sus privilegios por ese empoderamiento femenino. Pero también ofrece la otra perspectiva, la perspectiva más optimista, y nos ofrece también un poco de esperanza de que otros hombres son posibles y que se están uniendo a esa lucha feminista y trabajan porque la igualdad de género en todas sus ramas, pero por supuesto dentro de las relaciones afectivas, sea una realidad. Por mi parte me gustaría destacar, y es una de las cosas que creo que vale muchísimo la pena de todos los libros de Coral, la cercanía con la que Coral escribe, siempre ofreciendo ejemplos cotidianos del día a día que nos permiten vivir en primera persona ese relato y que nos hacen darnos cuenta de ciertas situaciones en las que quizá nunca hubiésemos caído o no hubiésemos detectado que eso es matista. Induce a la persona que está leyendo a meditar acerca de sus propias relaciones, tanto las presentes como las pasadas, cómo las ha vivido, cómo las recuerda y cómo quiere vivir sus próximas relaciones, planteando muchas preguntas y muchos debates muy interesantes. Y ya hablando de debates, me gustaría empezar un poco la sesión con algunas preguntas que me surgen después de leer este libro de masculinidades, de hombres que ya no hacen sufrir por amor. Y bueno, si te parece Coral, te voy planteando alguna pregunta, tú me la respondes o como prefieras. Bueno, una de mis dudas, no solo de este libro, sino en general, he visto que durante toda tu trayectoria profesional te has enfocado bastante en lo que son las relaciones personales, en el amor, en la amistad, en la sexualidad. ¿De dónde dirías que surge ese interés? ¿Por qué es importante tratar este tema? Bueno, lo primero, saludaros. Muchísimas gracias, Ana, por esta presentación tan bonita. Muchísimas gracias, Joaquín, por ejercer tu papel de moderador. Y también a la compañera Rebeca, que está allá a los mandos. Muchísimas gracias a toda la gente que ha venido, que se ha inscrito y que está llegando y que está saludando en el chat. Y bueno, pues muchísimas gracias al Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández de Elche por haberme invitado. Es todo un honor para mí. Hoy he traído el libro para que lo podáis ver, Hombres que ya no hacen sufrir por amor, a ver que se me desenfoca. También lo tenéis en e-book y en papel. Y bueno, pues la verdad es que, para responder a tu pregunta, Ana, de por qué me he dedicado al ámbito de las relaciones sentimentales, sexuales, la verdad es que yo desde muy pequeñita me fascinaba el tema del amor romántico. Soy una mujer muy romántica, ¿no? Porque me eduqué con los cuentos de princesas tradicionales, patriarcales. Y siempre me llamaba mucho la atención como la distancia enorme que había entre el mito de la pareja feliz y la realidad. Yo a mi alrededor no he tenido muchos ejemplos de parejas que se quieren bien, que se disfrutan, que disfrutan del sexo y del amor. De hecho, en mi propia familia he visto a mis abuelos en eternas batallas, durísimas, ¿no? Porque mis dos abuelas eran mujeres muy patriarcales, pero también muy guerreras dentro de la casa. De puertas para afuera parecían muy patriarcales y de puertas para adentro la batalla era feroz, ¿no? Y yo decía, pues esto más que amor parece odio, ¿no? Estas toneladas de rencor, de dónde vienen. Bueno, no entendía mucho, la verdad. Me gustaban mucho las bodas. Mi abuela me llevaba mucho a las bodas y me encantaba. Y lloraba en las bodas. Bueno, y todavía sigo llorando. Me llamaba como mucho la atención, ¿no? Y recuerdo que de pequeñita me impactó mucho la boda de una prima lejana, que bueno, se puso un traje tipo Lady Di precioso en la boda y todo era maravilloso. A mí el chico me caía súper bien y entonces estuvimos bailando con ellos y no sé qué. Y a las dos semanas aparece mi tía en mi casa que no encuentran al marido, al recién novio que acaba de llegar de la luna de mía y que no lo encontraban, que no lo encontraban, que hay que ver dónde estarán, no sé qué, vamos a llamar a la Guardia Civil, tal. Yo estaba en el Puticlub porque alguien al pasar con el coche de línea vio el coche del primo en el aparcamiento, ¿no? Y yo pensé, joder, dos semanas de esa duración. O sea, dos semanas, ¿no? Yo es que no lo entendía y decía, pero ¿por qué hacen eso los hombres? O sea, ¿cómo es posible? ¿Para qué se casan, no? Que todavía es una pregunta que me sigo haciendo a menudo. ¿Para qué se casan? Sobre todo porque, claro, yo voy por acá y con mis gafas, llevo las gafas violetas, las gafas del amor, más luego las gafas de la infancia, cuando tienes críos, ¿no? Y no entiendo muy bien, ¿no? Que hacen ahí sentados con las novias aburridísimos, ¿no? A veces los veo por la mañana cuando vienen de, pues eso, del Puticlub y luego los veo por la tarde paseando con la suegra, con el hijo, con las mujeres, con no sé qué, y no me explico, ¿no? Y bueno, los hombres como que me llamaban mucho la atención. Fue cuando me enamoré por primera vez, bueno, la primera vez la verdad es que fue un amor muy bonito y fue una pareja maravillosa, pero cuando tenía que elegir el tema de tesis doctoral, estaba atravesando un duelo terrible porque estaba con un chico de estos que ni come, ni como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ¿no? Y yo intentaba entenderle a él porque, ya te digo, me llamaba mucho la atención qué le pasa a los hombres, pero también había una cuestión y era que no entendía qué hacía yo ahí sufriendo y pasándolo mal. Ni yo, ni mis amigas, ni nadie, claro. Claro, porque yo estaba un poco como, bueno, esperando a ver si el caballero andante ese decidía, si mataba al dragón y venía por mí a buscarme, ¿no? Y mientras me estaba perdiendo, pues tener otras relaciones sexuales y sentimentales porque me sentía como, yo he sido siempre muy leal, ¿no? Las chicas de barrio tenemos ese rollo de la lealtad, ¿no? Hacia las personas que queremos y, bueno, pues sobre todo lo que me fascinaba era que hago yo aquí sufriendo de una manera absurda. Entonces, cuando me planteé hacer la tesis doctoral, mi profesor Gerard Amber me dijo tiene que ser un tema que te apasione mucho porque vas a estar mucho tiempo en él y vas a dedicar muchas horas de tu vida, mucha energía. Y yo le dije, bueno, el amor, el amor romántico, ¿no? Yo estudié la carrera de humanidades, que es una carrera muy bonita, pero que no te convierte en especialista en nada. O sea, no eres politóloga, no eres historiadora, no eres filóloga, ni eres socióloga, no eres, no, nada, humanista, humanoide. Y pensé que ese punto débil era lo que podía aprovechar, es decir, analizar el amor romántico desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Con un poquito de pincelada de, pues, derecho, economía, política, literatura, historia, etcétera. Semiótica, que fue un poco lo que más me ayudó, ¿no? Bueno, aprender a leer los mensajes insertos en todos los productos culturales, ¿no? A mí esa asignatura se llamaba análisis de contenido y pragmática de texto. Que la primera vez que vimos eso, dijimos, pero, ¿esa asignatura qué es, no? Bueno, era un poco semiótica, pero aprendí a entender la ideología que subyace a todos los productos culturales. ¿Qué es lo que nos cuentan? ¿Los cuentos que nos cuentan? ¿Qué es lo que no nos cuentan? ¿Qué mensajes nos lanzan? ¿Y cómo nos te disponen para aprender a ser hombres y a ser mujeres? Y cómo nos dicen, ¿verdad? Cómo se tienen que relacionar los hombres y las mujeres. Y cómo nosotras y nosotros aprendemos a amar a través de la cultura, ¿no? Y también, por supuesto, a través de la socialización. Es decir, en el entorno, ¿verdad? De la crianza, ver a las parejas cómo se tratan, ¿no? Y cómo se relacionan, etcétera. Y eso fue lo que me llevó un poco a una curiosidad personal por ver cómo podría hacer yo para dejar de sufrir, ¿no? Pero también una voluntad de transformación política, ¿no? Que al final ha llegado a desembocar en la revolución amorosa. Que estoy ahora como muy ilusionada con el tema. Porque, digo, bueno, pues después de la revolución sexual viene la revolución amorosa. Y es un poco la vía para, bueno, en la medida en que transformamos nuestras formas de sentir y de gestionar y cuidar nuestras emociones, también nuestras relaciones van cambiando. Y por lo tanto, nuestras formas de organizarnos política, social y económicamente se van transformando también. De manera que yo pensé, bueno, a través del amor, bueno, esto no lo he pensado yo, lo he pensado Jesucristo, Gandhi, muchos grandes pensadores, ¿no? Cómo el amor es una energía y también posee un potencial transformador y revolucionario enorme, ¿no? Y sobre todo mi objetivo fue que, porque claro, yo recuerdo el día que me conecté con las millones de mujeres que estaban sufriendo por amor en aquellos momentos, ¿no? Y me di cuenta que, claro, que es un fenómeno universal. Que por eso lo personal es político y lo romántico es político, ¿no? Porque es un fenómeno universal y porque el amor romántico mata. Mata a miles de mujeres, 137 cada día en el planeta, 87.000 al año en total. Entonces, bueno, pues ahí empecé un poco a investigar para intentar encontrar las preguntas, ¿no? Y cuando terminé dije, ¿cómo hago yo para que esto sea útil? Porque a ver, ¿quién se va a leer una tesis de 875 páginas? Nadie, ni siquiera los miembros del tribunal. Entonces, cuando apareció internet, yo empecé a publicar en mi blog para, bueno, lo que hacía era como traducir a un lenguaje sencillo y accesible para que todo el mundo pudiera entenderme, ¿no? Porque la gente me decía, es que escribes muy denso, es que no se te entiende, es que es muy cansado, tus artículos son muy largos. Entonces, no me leía ni mi madre. Entonces, bueno, pues empecé a utilizar las nuevas tecnologías para aprender a sintetizar, pero sobre todo para que se entendiera. Y al final, el objetivo último es no solo sacar el conocimiento de la universidad a la calle, sino también generar herramientas que sean útiles, ¿verdad? Para todo el mundo, para todo el mundo. O sea, cual sea su grado de educación, su clase social, etcétera, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho, pues, el haber podido vivir nueve años en Costa Rica y viajar por toda América Latina, ¿no? Porque he estado en, bueno, están congresos universitarios, pero también en jornadas, ¿no? Con gente, bueno, con campesinas, con mujeres de todas las condiciones sociales, orientaciones sexuales, todas las edades. Y mi objetivo era, hay que encontrar herramientas para poder llevar la teoría a la práctica y para poner en la calle, en el día a día, en lo cotidiano, todas las herramientas que tenemos del feminismo, ¿no? Bueno, entonces lo hice por mí y por todas mis compañeras, ¿no? Y en el camino me encontré las masculinidades y fue, pues, una revelación absoluta, la verdad. Como le comentaba, os comentaba antes, ¿no? Cuando descubrí a Enteque Gil Calvo, por ejemplo, el sociólogo de la Complutense, ¿no? Que también escribía en un lenguaje que se entendía bastante bien y empecé a devorar libros de masculinidades durante dos años, al menos como loca, y me ayudó mucho a entender, me ayudó mucho a entender por qué los hombres son así, por qué las mujeres somos así, ¿no? Y sobre todo el tema de la estructura del patriarcado. Y el objetivo último es que nos liberemos todos y todas del patriarcado. Y ahí te he resumido 12 años, ¿no?, de trabajo y en eso estamos ahora. Muy bien. No, la verdad es que lo has resumido muy bien y se ha entendido perfectamente. De hecho, tienes toda la razón. Es decir, nadie te dice qué pasa después del comieron perdices y vivieron felices. O sea, vivieron felices son muchos años y desde la pantalla no se ve. Y si no tienes ejemplos en tu día a día, pues es complicado cazar esas dos perspectivas. De hecho, un poco la siguiente pregunta que tenía es, yo me leí primero mujeres que ya no sufren por amor. Bueno, lo sacaste primero y luego sacaste hombres que ya no hacían sufrir por amor. Y ¿te ha costado hacer esa perspectiva entre perspectiva mujer, siendo mujer, habiendo sido socializada como mujer y viviendo el amor como una mujer? ¿Te ha costado dar el salto a la perspectiva de los hombres o se te ha animado a ello? Bueno, yo tuve una revelación, ¿no? Porque cuando estás con la tesis y lees determinadas cosas, de repente hay... Bueno, creo que una de las cosas que más me ha impactado en mi investigación fue encontrarme con el monomito del héroe de Joseph Campbell, que es un antropólogo estadounidense que plantea que todas las historias de nuestra cultura están basadas en la salida del niño, del adolescente, ¿verdad? De su entorno materno, de su círculo amoroso de cuidados, que se lanza a vivir aventuras para enfrentarse a sus propios monstruos. En realidad pueden ser dragones, pueden ser orcos, pueden ser trolls, lo que sea, ¿no? Y que en el proceso de búsqueda él se va encontrando consigo mismo y se va dando cuenta de sus capacidades, ¿no? Que al final el mensaje siempre de las historias es confía en ti mismo, que así puede estar. Pero claro, solo dirigidas a los niños. Él hablaba, ¿no? Es la historia de Jesucristo, es la historia de Buda, es la historia de Mahoma, es la historia del Señor de los Anillos, de Star Wars, ¿no? De todas nuestras ficciones basadas en el niño varón como protagonista que tiene que salir fuera del hogar de los cuidados para, bueno, romper el cordón umbilical, ¿no? Superar su complejo de edipo, ¿verdad? Distanciarse emocionalmente de la madre para poder construir su propia identidad como persona, como hombre, ¿no? Así entendí yo qué es lo que le pasaba al novio este del que os he hablado, que era el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Así lo entendí, ¿no? Qué es lo que a él le pasaba, ¿no? Él salió también con su caballo en busca de aventuras y sí que esperaba que yo al final estuviera en la torre, ¿no? Esperándole a que llegara. Y bueno, pues para mí esta es una de las revelaciones que me ayudó a entender, ¿no? Cómo se construye la masculinidad, cómo los hombres aprenden a ser hombres, ¿no? Y luego más adelante el darme cuenta, porque yo hago talleres de masculinidades no violentas con adolescentes agresores que tienen condenas por violencia machista, ¿no? Y es uno de los aprendizajes más bestias que he tenido en mi vida, que eso no lo he visto en ningún libro y lo he tenido que vivir, bueno, y sigo en ello, ¿no? Y aprendo mucho, ¿no? De cómo ellos te cuentan cómo, bueno, pues aprenden a ser hombres en un mundo patriarcal. Es interesante porque yo siento que, bueno, que hay muchos hombres pidiendo a gritos herramientas, ¿no? Pero lo que decía es que uno de los cumplimientos más potentes es darnos cuenta de cómo el patriarcado está dentro de nosotras y de nosotros. Hay una dinámica que hago con ellos que es decirles que hay una persona en el taller que es el policía del patriarcado, ¿sí? Y que tienen que averiguar quién es, ¿no? Y entonces les explico cómo se comporta el policía del patriarcado, que está conquinchado conmigo, que se dedica a reírse de todos los demás y a reprimirse a sí mismo y a reprimir a los demás mediante burlas crueles, bromitas humillantes, comentarios despreciativos, etc. Y, bueno, que tienen que ver quién es, ¿no? Para al final darse cuenta de que todos y todas llevamos un policía del patriarcado dentro súper violento, ¿no? Y que todas y todos ejercemos una represión brutal sobre nosotras mismas por miedo a que los demás se rían de nosotros y que eso nos hace de alguna manera también actuar bajo la máxima de la mejor defensa es un ataque, ¿no? Y ellos te lo reconocen, ¿no? Muchos chavales te dicen, ¿no? Yo ataco para que me respeten porque es que si voy de bueno me comen, ¿no? Bueno, en esas prácticas con los chavales condenados por violencia machista me acuerdo una vez, ¿no? Que uno me dijo Profe, el policía patriarcal soy yo ¿Soy yo? Y así, ¿cómo sabes que eres tú? Dice, porque yo hago eso de reírme de los demás, ¿no? De estar todo el rato cortándoles, ¿no? Digo, ah, qué curioso, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver porque a lo mejor hay más policías en el patriarcado, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esa historia escribí el cuento este del Juanfran en la playa del patriarcado que mucha gente me dijo, guau, está muy bien, ¿no? Porque es un chaval que no le da miedo, ¿verdad? Recibir esa agresión y está todo el día haciendo el payaso, riendo, haciendo imitaciones, haciendo bailes y es el único que se atreve a tocar a sus compañeros, a abrazarlos y a demostrar su cariño, ¿no? Y, bueno, pues me resultó muy... Bueno, porque ese Juanfran está en muchos grupos humanos y yo lo he conocido a muchos Juanfran, ¿no? Que se han liberado un poco de ese policía patriarcal interno y que no ejercen de policía patriarcal sobre los demás y, por lo tanto, tienen una libertad maravillosa. Y lo que me fascina de ese tipo de hombres, que son, bueno, yo los llamo disidentes del patriarcado, ¿no? Los hombres desobedientes, me fascina de ellos que, bueno, pues son realmente libres, ¿no? Son mucho más libres que los demás hombres y, por supuesto, muchísimo más libres que cualquier líder, ¿no? Del grupo, porque asumen las consecuencias, es decir, asumen el castigo que le aplican los demás mediante risas, burlas y humillaciones, ¿no? Y, además, bueno, como es la excepción a la norma, se le tolera, ¿verdad? Y se le tiene cariño, o sea, es uno más del grupo, pero... Bueno, pues esas dinámicas del grupo me parecen interesantísimas, ¿no? Como los seres humanos... Bueno, pues llegamos a ese punto y, además, cómo nos relacionamos, cómo ejercemos ese patriarcado, cómo lo sufrimos, ¿no? Porque para mí el mayor hallazgo ha sido encontrar el método con el cual analizar dentro de mí misma el patriarcado que tengo yo. O sea, es decir, a mí me han educado en una sociedad patriarcal, sí, mi mamá es feminista, mi papá es feminista, me han educado con los valores del feminismo, pero fuera de mi burbuja hogareña todo era patriarcado, ¿no? Y, bueno, me tocó, fíjate, en el año que empecé la tesis tuve que... No pude empezar realmente la tesis porque mi abuelo cayó enfermo y como yo me fui al pueblo, ahí a buscar la paz, ¿no? Para investigar, bueno, pues tuve que vivir el declive del hombre de la familia, el hombre fuerte, ¿no? Que en la medida en que se quedó sin su rol de proveedor principal y de hombre protector se deprimió y se hundió moralmente y físicamente, ¿no? Y cómo lo duro que fue acompañarlo, ¿no? En el camino, en su proceso de demencia también, con toda su violencia sobre mí y sobre sus cuidadoras. Bueno, pues es un poco ese... Eso es lo que me ha llevado a intentar investigar las masculinidades. Yo también me mueve mucho por dentro la educación de mi hijo. Tengo un hijo de cinco años y, bueno, estoy intentando darle herramientas para que comprenda cómo se construye la identidad masculina y la femenina y también cómo son las relaciones de poder entre los seres humanos, ¿no? El otro día, por ejemplo, unas niñas le hicieron bullying en un parque infantil y fue maravilloso porque las niñas le dijeron, tú eres caca, ¿no? Y Gael, en vez de llorar porque le estaban llamando caca, me dijo, mamá, ellas lo que quieren en realidad es molestarme, no es que yo sea caca, es que quieren... se creen superiores a mí y entonces me quieren molestar para que las preste atención. Y dije, pues ahí estamos. Ahí estamos, porque en el momento en que él comprenda por qué la gente se comporta como se comporta, ¿no? También que comprenda sus propios comportamientos. Ahora, por ejemplo, se ha dado cuenta de que cuando me monto a un merrinche es porque quiere un abrazo. Y estamos llegando al punto en el que él está siendo capaz de pedirme un abrazo cuando lo necesita en lugar de patelear o llorar o gritar, ¿no? Y, bueno, a través de él estoy aprendiendo eso, ¿no? Yo también, es decir, cómo funcionan las relaciones de poder y pienso, si me hubieran enseñado esto a mí, ¿no? Y si en todos los colegios del mundo nos enseñaran cómo funcionan las estructuras de poder, qué estrategias escogemos para conseguir lo que necesitamos, lo que queremos y lo que deseamos. Y sobre todo, lo más importante, qué impacto tienen los demás, ¿no? Porque en la medida en que podemos hacer autocrítica amorosa siento yo que somos capaces de, bueno, pues de entender por qué nos comportamos como nos comportamos y de asumir la responsabilidad que tenemos sobre ese comportamiento. Porque la tendencia siempre es victimizarse y echar culpa a los demás, ¿no? Por ejemplo, le di una hostia porque se rió de mí, ¿no? Es decir, la culpa no es mía, es de la víctima, la que yo le doy una hostia, ¿verdad? Y así yo me quedo, me eximo, ¿no? De la responsabilidad de haber ejercido la violencia solo porque he recibido la violencia, ¿no? Entonces, pues se trataría un poco de analizar cuestiones como la venganza, ¿no? Como está legitimada en nuestra cultura patriarcal la idea de la venganza del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Por ejemplo, una cuestión, ¿no? Que cuando me preguntan sobre el tema de las masculinidades, ¿no? Para mí no hay nada más revelador que un hombre diciéndole a su hija cómo son los hombres. Son esos hombres que luego en Twitter están negando la violencia machista, ¿no? Que están, sí, negando la violencia machista, pero que a sus hijas se lo explican muy claramente, ¿no? Cuando empiezan a decir, mira, todos los hombres somos iguales y solo vamos a lo que vamos y no vamos a otra cosa, ¿no? Y cuando las hablan mal de otros hombres, ¿no? Y les explican lo peligroso que es relacionarse con hombres, el cuidado que tienen que tener en su forma de vestir, en su forma de actuar, ¿no? Bueno, pues a mí me parece como revelador. En la medida en que podamos enseñar eso en las escuelas, ¿no? Explicar cómo aprendemos a ser hombres, cómo aprendemos a ser mujeres, por qué nos relacionamos así, ¿no? En base a el miedo, el afán de poder, la acumulación de riquezas y de recursos, ¿no? Por qué las mujeres somos tratadas como un objeto y, bueno, por qué tanto odio, tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿no? Porque la base, un poco, como yo he entendido el patriarcado, como se sustenta la base principal del patriarcado, son los cuatro pilares de la explotación, ¿no? La explotación doméstica, laboral, sexual y reproductiva. Y, bueno, pues yo lo veo tan simple, ¿no? Los hombres se tienen que quitar la corona, tienen que renunciar a sus privilegios, ¿no? Y es que lo he visto en mi familia tantas veces, porque yo en Nochebuena llega un punto en que yo digo, pero bueno, ¿qué hacéis aquí a...? Venga, es que Juan Carlos, es que Juan Carlos, es que la monarquía... Y yo digo, pero si sois todos unos Juan Carlos, si tenéis Juan Carlos dentro metido hasta la médula, ¿qué habláis de este hombre, del borbón? Si vosotros estáis aquí mientras yo os estoy sirviendo el café y os estoy sirviendo el turrón, y ahora vienen las nueces y luego viene la copa y luego no sé qué, y ahí vosotros hablando de cómo acabar con las clases sociales, ¿no? Y la revolución del proletariado, ¿no? Y siempre les cito a Flora Tristán, ¿no? Que dice, el proletariado del proletario somos las mujeres del proletario, ¿no? Pues ahí estoy, ¿no? Desde mi propio entorno, ahí trabajando, ¿verdad? Para entender a los hombres y también para, bueno, pues pedirle responsabilidad, ¿no? Yo creo que también en la medida en que los hombres nos vean a nosotras haciendo autocrítica, a lo mejor esta es una idea un poco ingenua, ahora me decís si os parece ingenua, que hoy pensaba, ¿no? Digo, bueno, en la medida en que los hombres nos vean haciendo autocrítica amorosa a las mujeres, ¿no? Para nosotras liberarnos de nuestros patriarcados, aprender a relacionarnos sin violencia, aprender a gestionar nuestras emociones para que no hagan daño a los demás, quizás, ¿no? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros maridos puedan también aprender esas artes, ¿no? De la autocrítica amorosa, es decir, que simplemente entender qué es el patriarcado, cómo lo he interiorizado, cómo lo ejerzo, cómo lo sufro y cómo lo transmito, ¿no? Que, bueno, pues... De alguna manera yo estoy criando a Gael intentando darle ejemplo, ¿verdad? Para que él vea, ¿no? De qué es la autocrítica amorosa y cómo yo la practico, ¿no? Para que él tenga esas herramientas, para ser capaz de desobedecer al patriarcado y de ser un niño rebelde al patriarcado, pero sé que tengo todo en contra y sé también que no depende todo de mí, obviamente, ¿no? Que es una lucha titánica, la verdad. Bueno, Coral, aquí en Valencia decimos que tota pedra fa pared, toda la piedra hace pared. Es decir, todo suma y todo lo que estás haciendo, no solo con tu hijo, sino con todo el mundo al que llegas, es efectivo. Y, bueno, yo tendría mil preguntas más, pero si quieres, ya te dejo con tu explicación y que sean las demás personas las que lancen sus preguntas. Muchísimas gracias y yo os sigo por aquí por si puedo atender alguna duda. No tenemos un mic. Sí, estaba viendo... Alguien que ha preguntado, ¿no será que junto al patriarcado el principal enemigo del amor es la pareja? Entendida esta como un modelo que estructura la sociedad, la economía, la división sexual, el trabajo, etc. En el sentido del régimen heteronormativo que explica Monique Wittin, yo creo que hay que abolir el amor de pareja y construir redes de cuidados y afectos. La pareja es difícilmente compatible con la autonomía. Pues sí, efectivamente, yo creo que una de las principales cuestiones que además abordo en el libro, de hombres que ya no hacen sufrir por amor, es que es a través del amor romántico como nosotras aprendemos a ser mujeres, es a través del amor romántico como aprendemos nuestro papel de subordinación, es como nos creemos que hemos venido a este mundo a sufrir, porque esta es una de las bases del romanticismo patriarcal, la asociación indisoluble entre amor y sufrimiento, el hacernos creer que hemos venido a aguantar, a soportar, y que cuanto más aguantemos y soportamos hay una recompensa, hay un premio por sufrir y pasarlo mal y hay un paraíso romántico destinado a las que estén dispuestas a sacrificarse. Es muy difícil cambiar el chip dentro de una pensando, yo no he venido al mundo a sufrir, yo no he venido al mundo a sacrificarme, pero lo cierto es que nuestra identidad femenina también está construida sobre la base de la aprobación y el reconocimiento masculino. Desde pequeñitas nos enseñan, bueno, yo fijaros, el otro día estuve en un cumpleaños que invitaron a Gael y pusieron reggaetón y las niñas empezaron a moverse súper hipersexualizadas y yo decía, pero si tienen cinco años, no es posible, ¿no? Moviendo las caderas, moviendo la cintura, arqueando, ¿no? Y yo, no sé, de repente miré a los adultos y mirando a las niñas y dije, Dios mío, o sea, qué horror, ¿no? Y todos sonriendo y haciendo fotos y vídeos, o sea, a nadie le parecía mal, ¿no? Que las niñas ofrecieran sus encantos con sus falditas cortas delante de los hombres, ¿no? Y yo pensaba, pero, ¿qué es esto, no? Porque, claro, en una edad determinada parece todo muy inocente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues las niñas estuvieron jugando a pintarse las uñas, a pintarse los labios, ¿no? Desde muy, muy pequeñitas nos educan para que intentemos estar siempre disponibles a la mirada masculina, disponibles al deseo sexual masculino y es realmente agotador porque luego tenemos que emplear mucho, mucho tiempo, mucho dinero y recursos en mantenernos guapas y es una tiranía, además, absurda porque nunca cumplimos con los cánones, ¿no? O sea, hasta las mujeres más guapas del mundo viven acomplejadas, ¿no? No hay más que ver las revistas del corazón. A ellas les ponen los cuernos igual que a nosotras las feas, a ellas las maltratan igual que a nosotras las feas, ¿no? Ellas, por muy, muy bellas que se mantengan y sus cuerpos sean cuerpos 10 y sean mujeres exitosas, ricas, millonarias, a ellas, ellas también sufren por amor y también las tratan mal. Entonces, evidentemente, el rollo que nos han hecho creer de si estás guapa, te van a amar y no vas a quedarte sola nunca más, es la mayor trampa que se ha construido para someter voluntariamente a millones de mujeres en el mundo, ¿no? Porque fíjate que, no sé, yo misma hasta habiendo recibido una educación feminista me he sometido a eso desde siempre, ¿no? Y siempre necesito el reconocimiento masculino, sentirme sexy, sentirme guapa, sentirme deseada, ¿no? Es el feminismo el que me ayuda a darme cuenta de que la belleza y el amor no tienen que ver, es decir, vamos, que la realidad lo ves, en la calle lo ves, hay muchas parejas de gente que se quiere, que no son, no cumplen con los mandatos de la belleza hegemónica, ¿no? Ni con los cánones de la tiranía de la belleza y que no tiene nada que ver el amor con, vamos, que no te van a querer más por estar guapa, ¿no? Entonces, evidentemente, el romanticismo patriarcal es una estafa, es una estafa, ¿no? Eso es lo que planteaba en mi libro El dueña del amor. Es una estafa que nos tiene a todas presas, ¿verdad? Yo durante un tiempo me he sentido como en una cárcel con muros de titanio, ¿no? Y en realidad no veía que, bueno, que yo podía salir de ahí cuando quisiera. Es en el momento en que yo me hago consciente de mis emociones y de mis sentimientos cuando me doy cuenta de que yo tengo que controlar, ¿no? Hablo mucho, por ejemplo, del tema de la droga, ¿verdad? Porque mi excusa era yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. A mí se me ha metido el amor romántico, Cupido me ha disparado una flecha, yo estoy enamorada y no soy dueña de mis acciones ni de las cosas que pienso ni de las cosas que hago, ¿no? Y, joe, romper con esas ideas maravillosas es una liberación tremenda, es decir, no, no, yo puedo, por supuesto, tomar decisiones incluso estando enamorada, puedo decirle a mi pareja hasta aquí hemos llegado, ¿no? y por muy enamorada que esté yo puedo negociar con mis parejas los términos en los que nos vamos a relacionar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido todo un descubrimiento para mí. Claro, es difícil explicarle esto a las mujeres del mundo porque la publicidad, toda nuestra cultura nos sigue bombardeando con la idea de que si no encontramos al principio azul nos vamos a quedar solas, ¿no? Y entonces, claro, todo mi afán es que entendamos que unidas, juntas, las mujeres no nos tenemos por qué quedar solas, Que la alternativa a la pareja romántica no es necesariamente la soledad y que tengas o no tengas pareja el mayor tesoro de tu vida es tu red afectiva y tu gente querida, ¿no? Que es lo único que yo siento que merece la pena en esta vida, o sea, la gente a la que quieres y la gente que te quiere, ¿no? Entonces, en un primer momento yo arremeto ferozmente contra el amor romántico pero también hay un punto en mí cuando estoy haciendo la tesis y leyendo algunas teóricas feministas que proponen que la única manera para las mujeres de liberarse de la cárcel del amor es no enamorarse y no tener parejas, pues yo de repente pensé tiene que haber alguna manera, tiene que haber alguna manera de tener el amor de pareja sin que eso suponga que yo me tenga que someter y perder mis derechos, perder mi libertad y empezar a pasarlo mal, tiene que haber alguna manera de liberar al amor del machismo, ¿no? Y me fijé y digo, mira, las cristianas y las católicas están intentando despatriarcar o despatriarcalizar la religión, en el deporte estamos tratando de despatriarcalizar el deporte, ¿no? Lo mismo en la ciencia, lo mismo en el parlamento, en las leyes, en la educación, la comunicación, en todas las áreas, todas las mujeres feministas están trabajando para despatriarcalizar, es decir, para liberar, ¿no? De ideología, de los valores de la ideología patriarcal, el amor igual, es decir, ¿cuáles son los valores del amor romántico? Individualismo a saco, egoísmo y narcisismo, ¿no? Egocentrismo, afán de posesión, control y limitación de las libertades de la pareja, bueno, pues entonces vamos a vaciarlo de esos valores y la propuesta mía es vamos a llenarlo de otros valores como el compañerismo, los afectos en la cooperación, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, ¿no? Y sobre todo, para mí, una de las principales cuestiones, ¿no? El apoyo mutuo, que para mí es un poco la clave de mi trabajo, el apoyo mutuo y el compañerismo. Claro, cuando yo publiqué el libro, el post de Amores compañeros, que es el que más se ha leído de mi blog, el que más visitas recibe, el que más se comparte, yo pensé, ojo, cuidado, a ver si vamos a estar también proponiendo una nueva utopía amorosa del amor compañero, cuando en realidad no hay condiciones para el amor compañero, no hay condiciones, solo podremos relacionarnos en estructuras de amor compañero si los hombres nos tratan de igual a igual y si nos tratan como a compañeras, pero actualmente no se dan esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso escribí el libro del contrato amoroso para explicar, ¿no? Cómo hay que negociar de manera que hay que compensar la desigualdad estructural sobre la que está asentada la pareja heterosexual monogámica del patriarcado, empezando por la honestidad, ¿no? Que es el gran, yo creo, una de las cosas que yo más incido en el ámbito de las masculinidades, ¿no? El trabajo, ahora mismo, esencial de los hombres es la honestidad. Ese es el mayor trabajo que pueden hacer desde el feminismo para trabajarse sus patriarcados porque la pareja heterosexual monogámica está sustentada sobre la monogamía de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Y, bueno, yo que viajo mucho por España lo veo en todas las carreteras, o sea, en todas las carreteras hay campos de concentración de mujeres esclavizadas a la vista de todo el mundo. Es cierto que, como conté lo de mi pueblo, ¿no? Que pusieron una cortinilla para tapar los coches porque tú pasabas por ahí en el autobús del INE y veías el coche de tu padre, el coche de tu abuelo, el coche del alcalde, el coche de tu profesor, el del farmacéutico, ¿no? Y entonces, en muchos puticlubs se ponen vallas para que las mujeres no veamos, ¿no? Pero también tenemos una venda, nosotras, que nos impide ver esos coches, nos impide ver la realidad, ¿no? Y muchas, lo que hacen, la mayoría, es llevar los cuernos con la mayor dignidad posible, ¿no? Entonces, bueno, Enrique Gercargo precisamente hablaba de este tema, ¿no? Decía, los varones son educados, somos educados para hacer lo que nos sale de la santísima gana, ¿no? Y para, él lo expresaba así, decía, para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y yo pensé, fijaros en, vosotros sabéis esos retratos que había antes en las casas cuando entrabas, bueno, que a lo mejor todavía siguen existiendo, entrabas en la casa y en el aparador estaban las fotos de la comunión, que salen todas así, con una cara de angelitos que te cagas, ¿no? Cuando tú ves esas fotos y ves la noticia de que los niños desde los ocho años ven porno y se empiezan a masturbar con violaciones grupales reales de mujeres, ¿no? O sea, la masculinidad está construida sobre la fachada que los hombres dan de cara a sus mamás y a los curas y a sus profesores, ¿no? Pero desde muy pequeñitos los hombres ya saben, aprenden a mentir, ¿no? Y a poner esa cara de angelitos para la foto de la comunión para que le regalen el móvil con el que podrán ven porno, ¿no? O sea, está todo ahí relacionado, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, y las mujeres, porque estamos así haciendo como que no está pasando, ¿no? Esto que está pasando. Pero bueno, el foco en realidad hay que ponerlo en los hombres, es decir, cómo se aprovechan los hombres de esa doble moral que les permite vivir una doble vida. Una, como joven soltero de oro atractivo que se folla a las que quiere y otra, como padre respetable de familia, ¿no? Amoroso compañero, ciudadano ejemplar, que es una cara que han tenido toda la vida, una doble dimensión que les ha permitido encerrar a sus compañeras en sus casas y privarlas de una vida sexual y amorosa plena y diversa, ¿verdad? O sea, nosotras, las mujeres, hemos tenido que renunciar incluso al sexo porque no hemos podido ser infieles de la misma manera que los hombres y los hombres han tenido una total libertad para tener amantes, amigas, prostitutas, esclavas sexuales y todo tipo de compañías femeninas y masculinas cuando les ha dado la gana, ¿no? Porque yo siento además que vivimos en un mundo con una doble dimensión, la dimensión luminosa de la realidad que es, bueno, pues la de, la que vemos, por ejemplo, en una boda, ¿no? Y luego esos antros de la noche, ¿verdad? En la que los hombres casados con anillo de casado van buscando chavalitos jóvenes para violarlos a cambio de 20 euros, ¿no? Que eso existe en Madrid, existe en Barcelona y existe en todos los, en todas las ciudades del mundo, ¿no? Esa, esa, ese mundo oscuro, ¿verdad? Que no queremos ver y que no queremos ver. Entonces yo creo que una de las bases es la honestidad masculina y que sin honestidad masculina, sin ese trabajo de honestidad no vamos a poder avanzar, ¿no? Porque yo creo que, bueno, en el libro todo el rato insisto en esto, en la idea de que para tú poder construir una relación de compañerismo con una mujer tienes que poder tener la misma intimidad que podrías tener con un amigo. Que esta afirmación hay que tener cuidado porque hay hombres que ni siquiera tienen intimidades con amigos, o sea, es decir, no todos pueden contarle a los amigos lo que hacen, lo que dejan de hacer y cómo se sienten y como tal, ¿no? Pero, pero sí, de alguna manera nosotras soñamos que el amor o por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Cuando mezclas el amor con el feminismo sueñas con que el amor te va a convertir en la compañera de un hombre que te va a tratar de igual a igual y que va a ser tu compañero de viaje, ¿no? Y no, o sea, yo siento que la mayor parte de los hombres son educados para poder hacer uso de sus privilegios y que el uso de sus privilegios conlleva inevitablemente la mentira. Tú no puedes llevar una doble vida ni tener las amantes que quieras si no mientes, ¿no? Entonces, parece que la mentira es algo necesario, que es algo inevitable, ¿no? Y está muy legitimada en nuestro imaginario colectivo porque fijaros, ¿no? Un hombre que engaña a su mujer no se le considera mala persona, ¿no? también hasta hace muy poco y aún todavía lo puedes ver en los entierros, ¿no? El típico machista que inflaba de hosquias a su mujer durante toda la vida y le ha pegado unas palizas de muerte y se le hace un homenaje el día de su entierro como si fuera un tipo estupendo, maravilloso, generoso con los demás, tal y cual, ¿no? Bueno, pues esto inevitablemente lo que nos hace ver es que toda la violencia y el maltrato emocional y psicológico de los hombres hacia las mujeres y el abuso y la explotación porque este es otro pilar del amor romántico, o sea, la doble jornada laboral de las mujeres, ¿no? Las toneladas de millones de horas que las mujeres empleamos en trabajar gratis para nuestros compañeros limpiando su casa, cuidando a sus hijos y asumiendo las tareas que ellos tienen que deberían asumir. Sobre esta base, ¿no? De la desigualdad y la explotación es imposible quererse bien, es imposible construir relaciones amorosas y es imposible acabar, bueno, pues con los femicidios y los maltratos y las tal, ¿no? De alguna manera se sigue trabajando con la idea de que el amor es una guerra en la que todo vale, ¿no? Y que las cosas que se hacen los amantes pues son cosas normales, ¿no? Como que no hay una ética, ¿verdad? Del amor ni nos han enseñado a aportarnos, bueno, desde la ética del amor porque siempre nos hablan de la guerra de sexos. Esto se analiza muy bien en los chistes, a mí me encantaría una tesis doctoral sobre cómo los chistes legitiman, ¿verdad? Esa, por ejemplo, ese terror de los hombres a ser el calzonazos, ¿no? A que su mujer les domine, cómo se normalizan los cuernos y se tratan como algo muy gracioso, ¿no? Cómo se normaliza pues toda la violencia inserta en el ámbito de la pareja que hasta ahora no se ha considerado violencia, ¿no? Y que todavía, bueno, hay muchos países en el mundo en el que bueno, las leyes protegen a los agresores, a los femicidas y les permiten, ¿no? Torturar a sus mujeres, a sus hijas y a sus hermanas y a las mujeres de su familia, ¿no? Entonces, es fundamental, yo creo, que los hombres se quiten la corona, que aprendan a hacer autocrítica amorosa para intentar entender, ¿no? Cómo se aprovechan ellos del amor romántico y de las mujeres que sufren por amor, cómo se aprovechan ellos de la cantidad de mujeres que somos adictas al amor romántico, que hemos sido criadas para ser dependientes emocionales, ¿no? Cómo abusan de esa cuestión. Y creo que la clave está en que podamos hacer autocrítica amorosa por separado, hombres por un lado, mujeres por otro y también juntos y juntas, ¿no? Y eso si pudiéramos entrenar desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Yo creo que es desde las aulas que debemos tratar de entrenar esa habilidad para entender qué es el patriarcado, cómo lo aprendo, cómo lo interiorizo, cómo lo ejerzo, cómo lo sufro y cómo lo transmito, ¿no? Porque en el momento que tú tomas conciencia, bueno, es más fácil trabajártelo, ¿no? Porque yo no sé si seré muy optimista, yo creo que todo se puede trabajar en este mundo, ¿no? Yo misma lo estoy trabajando, me estoy trabajando el egoísmo, me estoy trabajando la asertividad, me he trabajado durante años los celos, hay muchas cosas que, bueno, que todos y todas nosotras nos tenemos que trabajar porque yo siento que somos personas en constante construcción, Que no estamos ni condenados a ser de una manera u otra, ni nada parecido, o sea, estamos en constante construcción y no se deja de aprender jamás. Creo que para eso es importante también enseñar a los niños y a las niñas a pensar en estructuras, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con un amigo y me decía que el patriarcado es un concepto y yo, no, no, no es un concepto, es una estructura, dice, bueno, sí, pero es que esta idea del patriarcado, digo, no, 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 el patriarcado no es una idea, ni es un invento de las feministas, digo, si tú eres capaz de comprender la estructura del capitalismo que se construye sobre la base de la explotación del tiempo y la energía de la clase obrera, también eres capaz de entender que, aparte de la cuestión de patronos y proletarios, hay otra estructura que tiene que ver con el género y, en la medida en que podamos incentivar, estimular el pensamiento abstracto, ¿no?, de las jóvenes generaciones y el pensamiento crítico, podremos enseñar a los niños y ananías a entender esas estructuras, ¿no?, por ejemplo, yo lo hago en los talleres de masculinidades, no digo, por ejemplo, yo quiero este bolso de la compañera que me encanta, bien, ¿qué estrategias tengo yo para conseguir ese bolso? ¿no?, puedo intentar de manera amable, cariñosa y simpática seducir a la otra persona en cuestión para que, por favor, me regales su bolso, puedo también sobornarla y decir, hey, sé de ti esto y si no me das el bolso, ¿verdad?, puedo extorsionarla, puedo hacer un achantaje emocional y sin ese bolso no puedo vivir, por favor, dame ese bolso, ¿eh?, puedo emplear una serie de estrategias que son las que empleamos todos y todas para conseguir lo que queremos, lo que necesitamos o lo que deseamos y evaluar si la estrategia que he elegido es ética, ¿sí?, si es ética, es decir, si es justa también, ¿no?, si, por ejemplo, le ofrezco un intercambio a la mujer que tiene el bolso con otro bolso o con otro objeto y tal, a lo mejor podemos llegar a un intercambio justo, pero tenemos que entender ese concepto de la justicia, ¿no?, social, ¿verdad?, y entender cómo, para mí esto es otro de los puntos claves del trabajo de masculinidades, ¿cómo uso mi poder? ¿Cómo uso yo mi poder para conseguir lo que quiero si lo hago solo en beneficio propio o lo hago en beneficio común? ¿Qué quiero decir? Que habitualmente solo nos enseñan a pensar en el beneficio propio y que creo que el mundo cambiaría bastante si nos enseñan a pensar en el beneficio común, colectivo. Te cambia mucho la estructura mental cuando te enseñan a pensar que hay cosas que no solo te benefician a ti, sino a todo el mundo y que hay cosas que te benefician a ti que perjudican a los demás y que hacen daño a los demás. Entonces, desde esa perspectiva es como más fácil desarrollar la empatía y la solidaridad, es decir, lo que yo hago tiene un impacto, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo necesito, todo tiene un impacto en los demás. Entonces, yo tengo que entender o tratar de evaluar si eso es ético o no. Y para eso es tan importante que nos enseñen los valores de la ética amorosa y nos enseñen a entender las estructuras de poder, las luchas de poder que se dan entre nosotros y nosotras cómo aprendemos las mujeres a usar el poder, cómo aprenden los hombres a usar el poder, según cómo nos hayan enseñado y nos hayan socializado y cómo resolvemos esas cuestiones de las luchas de poder. Por ejemplo, para mí ha sido toda una revelación darme cuenta de cómo yo he utilizado la estrategia del victimismo para conseguir lo que quiero. Porque cuando me tocó un novio que era el triple de victimista que yo, dije, y entonces de repente recuerdo que mi mente fue a Foucault, que Foucault decía que el poder es siempre bidireccional, es decir, que los sometidos también ejercemos el poder desde la sumisión y desde la inferioridad supuesta. Pierre Bourdieu, el libro de Pierre Bourdieu de la dominación masculina para mí fue clave porque él habla mucho de esto, de cómo los dominados adoptan las estrategias de dominación de los dominantes y cómo, bueno, son estrategias de supervivencia y lo vi en mis abuelas como desde su posición de sumisión trataban de ejercer el poder y también cómo lo ejercen las mujeres entre nosotras, cómo las relaciones entre suegra y nuera que son súper mega violentas, cuando tú entiendes esas estructuras por las cuales nos relacionamos así es cómo puedes modificar esas estructuras y si entiendes que es el patriarcado podrás entonces evaluar cómo aplicas tú el patriarcado y cómo te beneficias de él. Esto... Coral, discúlpame. Dime, para que siga leyendo, ¿verdad? No, por dar espacio a algunas preguntas que habían quedado incluso antes. Mira, Nani te preguntaba cuál sería para ti la definición del amor. Ella hacía referencia... La definición de amor. Ella hacía referencia a una definición del libro de Bell Hooks de todo sobre el amor y también preguntaba lo que, claro, has ido comentando muchas cosas ahora sobre la importancia de introducir la educación por la igualdad con las criaturas, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Ella pregunta por qué no se introduce realmente. Luego también voy a comentarte un par de preguntas, ¿vale? El amigo Pérez Fulana de Homestransitán también nos preguntaba sobre algunos párrafos en concreto de tu libro Millones de hombres viven esclavizados sobre el sistema patriarcal que les utiliza como ejército, como policía. El patriarcado los mata en guerra. Y también cuando hablabas de las cosas que hacemos los hombres, cuando ibas poniendo ejemplos, nos decía hay un compañero nuestro que a esto le llama las cloacas de la masculinidad, decía. Y también nuestra compañera Cristia nos preguntaba desde dónde dónde se puede empezar para practicar la honestidad masculina. Y si te parece ahora en un ratito te interrumpiré otra vez, discúlpame. Tú interrúpeme sin problema, que es que yo me lazo y miro el reloj, ¿sabes? Me pongo a hablar y me miro el reloj. Gracias. Vale. Vale. Bueno, pues como... A ver. La educación, ¿no? Yo hace poco he publicado un artículo sobre que se llama la asignatura fundamental para la vida, que sería la ética amorosa y la filosofía y los cuidados, porque creo que la clave está en situar a los cuidados en el centro, ¿no? Que las mujeres y los hombres aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos, porque esta es una de las claves del patriarcado. A los niños les enseñan que siempre habrá una mujer que les cuide, que siempre habrá una mujer que se encargue de ellos, primero mamá, luego la esposa, ¿no? Y a nosotras lo contrario, que hemos venido a este mundo a cuidar. Entonces, para mí la clave está en que aprendamos a cuidarnos a nosotras mismas y nosotros mismos para adquirir autonomía. Porque si os fijáis, en realidad el amor romántico está hecho desde ese mito de la complementariedad, ¿no? De dos mitades que se necesitan para encajar perfectamente, ¿no? Tú haces las lentejas, yo corto el césped. Tú cambias los pañales, yo limpio el coche o arreglo el coche, ¿no? Parece que está todo como perfectamente distribuido, pero luego, pues la realidad es bastante diferente si pensamos en el número de horas que empleamos las mujeres en trabajar gratis para los hombres. Entonces, creo que desde esta asignatura fundamental es cómo evitaríamos muchísimas enfermedades mentales y psíquicas, ¿no? Muchísimas depresiones y, por supuesto, muchísimos suicidios, ¿no? Para mí, la clave de toda política tiene que ser acabar con el sufrimiento de los seres humanos, ¿no? Una de las claves es acabar con la pobreza, otra de las claves es, como decíamos, acabar con la explotación laboral que sufren los hombres y la explotación sexual, reproductiva, doméstica y laboral que sufrimos las mujeres, cuestionando desde sus cimientos en la estructura del poder, ¿no? Como la acumulación de poder, riquezas, dinero, etcétera, de unos poquitos hombres en el mundo nos está llevando a la extinción masiva y a la autodestrucción, ¿no? Y perdón que me ría, pero es que realmente el patriarcado nos está llevando hasta el final y va a ser un final muy, muy doloroso en el que vamos a sufrir muchísimo, no solo por las consecuencias de la catástrofe climática, sino que en la medida en que los recursos, el aire, el agua, ¿no? se nos acaben porque los estamos agotando y envenenando, la violencia va a ser cada vez mayor. Entonces, sí que siento que nos estamos jugando nuestra propia supervivencia como especie, ¿no? que por qué las autoridades educativas todavía no le han puesto atención a este tema. Bueno, yo siento que las bases de nuestra educación es una educación capitalista y patriarcal. A mí en el colegio nunca me enseñaron a cooperar, siempre me enseñaron a competir, ¿no? Yo he tenido suerte de tener unos poquitos profesores que me enseñaron valores como la solidaridad, los buenos tratos, etcétera, pero son muy pocos porque la mayoría bueno, pues he recibido una educación patriarcal, ¿no? Entonces ahora se está poniendo a lo mejor más acento en convertir a los niños y las niñas en futuros trabajadores, trabajadoras y consumidores y consumidoras más que en tratar de darnos herramientas para aprender a ser buenas personas porque este es al final todo mi trabajo, ¿no? El objetivo final de mi trabajo es el que yo hago conmigo misma, el que hago con mi pareja, el que hago, por ejemplo, en la escuela del laboratorio del amor con mis compañeras, con las alumnas, en mis talleres presenciales, los libros, todo está dirigido a ver cómo hago yo para ser mejor persona y cómo hago yo para aprender a cuidarme a mí, aprender a cuidar a los demás y aprender a cuidar el planeta. Es decir, bueno, pasando primero por cómo aprendo a cuidar los espacios que habito, los espacios en los que vivo, estudio y trabajo, la gente con la que me relaciono y el planeta entero, ¿no? Que nos cuesta mucho vernos como humanidad, ¿verdad? Nos cuesta mucho vernos como humanidad porque todavía no hemos encontrado un enemigo común, supongo que será eso, pero el caso es que, bueno, sabemos de sobra, sabemos de sobra que la única manera de cambiar esta sociedad y de transformar el mundo es transformando la educación y dándole herramientas a los niños y a las niñas. Por supuesto, somos muchas las familias que estamos en las casas dándoles los valores, ¿verdad? Bueno, los contrarios al capitalismo y al patriarcado. Estamos hablando de igualdad, de paz, de solidaridad, de libertad, de derechos humanos, pero los derechos humanos, si os fijáis, no son una de las principales cuestiones en la educación, ¿no? Y en realidad es una cosa tan simple lo de que necesitamos herramientas. Yo siento que hay un paso positivo que es que, bueno, ahora estamos ofreciendo a los chicos y a las chicas talleres, talleres, ¿no? De gente como yo que viene de fuera, llega al instituto, te da una charla, ¿no? Talleres, pero esto es una cuestión que yo veo que es desde los cero años hasta la universidad, ¿no? que debería ser transversal a toda nuestra educación, ¿no? Esos valores basados en la cooperación y en la igualdad y en los cuidados y los buenos tratos. Debería ser transversal a todas las asignaturas, ¿no? Y el feminismo también debería serlo, la historia de la lucha de las mujeres. Porque si no conocemos eso, está claro, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, para los que no sepáis, ¿no? En España, en mi generación, no sé en la tuya, Joaquín, no sé en la tuya, Ana, pero en la mía nunca, nunca me explicaron la guerra civil española. Siempre llegaba el verano. Llega 1936, ¡pum! Ah, en junio, verano, vacaciones, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Porque ningún profesor se atreve, ¿no? A hablarme del genocidio, de los campos de concentración en España, de las torturas, nada, ¿no? De manera que, bueno, creo que ese es un error de memoria histórica que nos está llevando ahora al ascenso de la ultraderecha. Lo mismo ocurre feminismo. Yo no nací feminista. Yo he tenido que asistir a cursos, talleres, ¿verdad? Leer por mi cuenta para saber lo que es el feminismo, ¿no? Y además, fijaros, ¿no? Si a mí, ahora me preguntas, Ana, por ejemplo, por las emisiones de carbono, yo tengo que ser honesta, yo tengo que decirte, yo no sé nada de las emisiones de carbono, ¿vale? Pero cualquier cantante, actriz, cualquier persona se pone a opinar sobre el feminismo como si fuera un asunto de opinión y no de derechos humanos. Que los derechos humanos no son una opinión, ¿no? Que no se discuten, ¿no? Entonces, bueno, no sé en qué momento vamos a poder introducir en la educación esta serie de formaciones que nos den herramientas realmente para aprender a disminuir el sufrimiento que nos provocan las relaciones con los demás. Para mí el amor es una energía maravillosa que a mí me motiva, ¿no? Que me lleva a relacionarme con amor, con todos los objetos a mi alrededor, con las personas con las que me relaciono, conocidas y desconocidas y a mi relación con el mundo y con el planeta, pero el amor romántico en concreto, bueno, pues es un tipo de amor construido desde unos valores, pues eso, patriarcales y capitalistas, ¿no? Porque además nació en el siglo XIX con los valores de la burguesía, de la posesión, de la... Bueno, pues la idea de que el amor es una cárcel, la idea de que el amor es renunciar, el amor es sacrificarte, el amor es... Bueno, pues todos esos valores que he comentado antes, ¿no? No me quiero repetir. Por eso creo que es posible liberar al amor de toda esa carga, de toda esa ideología patriarcal, porque creo que es posible quererse en pareja en la medida en que podamos, bueno, establecer las condiciones que necesitamos para relacionarnos en igualdad. Yo lo estoy haciendo con mi compañero, ya llevamos 11 años, no ha sido fácil, sobre todo por la crianza y los primeros años de crianza y la lactancia y todo el tema, ¿no? Pero sí que somos pues cada vez más conscientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los últimos años hemos descubierto la potencia de la herramienta del humor que nos ayuda, ¿verdad? A entender los patriarcados, cómo operan dentro de nosotros y nosotras, cómo los aplicamos en nuestra relación y, bueno, pues también, no sé, nos está ayudando a darnos cuenta, por ejemplo, los logros que estamos consiguiendo con respecto a cómo estábamos al principio y cómo estábamos ahora, ¿no? Por ejemplo, yo hubo un momento en que yo tenía tres jornadas laborales terribles y dormía cuatro horas al día, que era mi trabajo profesional, mi trabajo en la casa y la maternidad. O sea, para que os hagáis una idea, mi bebé se ha despertado a las cinco de la mañana que es cuando amanece en Costa Rica y yo lo dormía a las cinco de la tarde, seis, era cerca de doce, trece horas de pie y tenía que empezar mi jornada ahora a las seis de la tarde, que yo a las nueve ya no veía, ya no veía ni el ordenador porque estaba como agotada, ¿no? Y la casa la tenía por si se podéis imaginar, ¿no? Y yo lloraba, o sea, yo decía, doctorado, ¿me está de qué? Y decía, no puedo con mi alma, ¿no? Y, bueno, para mí fue muy revelador el libro de Nuria Varela que hablaba de cansadas, ¿no? Creo que el agotamiento es una de las claves, el cansancio y el agotamiento es una de las claves que define cómo estamos las mujeres hoy en día, ¿no? Ahora hemos hecho un cambio de roles, mi compañero y yo, y él se encarga de la cuestión de la casa y del niño para que yo pueda viajar, impartir talleres, escribir, etcétera. Es impactante lo que nos está pasando. A mí hay gente que me pregunta, ¿y tu marido no trabaja? Porque, claro, no es trabajo, el trabajo doméstico de crianza y cuidado no es trabajo. ¿Por qué no le dices que se busque un trabajo no sé qué? Y digo, ¿y cómo viajo yo? Cuando me tengo que ir yo tres días por ahí, ¿con quién dejo al niño? ¿Sabes? Porque yo además nunca voy a dejar a mi hijo con gente que no conozco, quiero decir, o sea, esto es una cuestión, ¿no? Y, bueno, nos está, estamos un poco analizando qué es ese cambio de roles cuando el hombre se pone a trabajar para que la mujer pueda desarrollar su carrera profesional, ¿no? Es impresionante. Me preguntabas que desde dónde se puede trabajar la oración masculina, precisamente desde ahí, desde la autocrítica amorosa, ¿no? Que estaba explicando, ¿no? Desde la toma de conciencia de cómo lo que yo hago, lo que yo digo, tiene un impacto en los demás, ¿no? Y sobre todo también yo creo que una cosa muy importante que creo que es un avance que estamos teniendo en nuestra sociedad que es darnos cuenta de que lo que antes no considerábamos violencia, ahora sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo no vi el documental de Rocío Carrasco, pero me pareció muy significativo que después de ese documental aumentaran las llamadas al 016 de muchas mujeres de muchas mujeres que se daban cuenta de que estaban en una relación de maltrato porque seguimos mitificando la idea de que el maltratador es un ogro feo, horrible, desagradable, que huele mal, ¿no? Y entonces me parece como muy significativo que podamos ir entendiendo que el maltrato verbal es violencia, que la violencia verbal, psicológica y emocional es violencia, ¿no? Y que no solo la sufrimos, que también la ejercemos, ¿no? Con los niños y las niñas, con nuestros padres y madres, con nuestras parejas y con todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo, a mí me está ayudando mucho, por ejemplo, a trabajar con chicos el tema del patriarcado desde ahí, diciéndoles que no solo vosotros sois patriarcados, ¿no? Que también nosotras somos patriarcales y por tanto nos lo tenemos que trabajar todos y todas, ¿no? Me cae. A ver, para esa pregunta. Gracias. Mira, precisamente, bueno, están aquí, ahora verás tú la conversación que están armando, se te han hecho propuestas, pero ahora las comentaremos, te han hecho unas propuestas para nuevas publicaciones por acá. Fíjate, también más arriba te preguntaban, conectando quizá un poquito con esto último que hablabas, ¿cómo sería posible despatriar patriarcalizar a esas mujeres que sí son machistas? Bueno, eso a mí me gustaría un poquito que la persona que lo ha escrito me lo explicara un poquito más en voz alta, pero bueno, también te piden opinión sobre las aplicaciones estilo Tinder y similares. y la tercera cosa que te pido de este trocito, ¿crees que cuando se desarme el patriarcado se desmontará también el amor monógamo? monogámico ha dicho exactamente la muchacha. Bueno, sobre Tinder la verdad es que yo como me enamoré justo cuando empezó el Tinder pues nunca lo he usado, nunca he entrado en Tinder, nunca lo he usado, pero bueno, pues conozco gente que le ha ido bien, le ha conocido gente interesante, pero bueno, lo que entiendo es que la mayoría hablamos mucho de ello en el laboratorio del amor, ¿no? Y entiendo que genera mucha, mucha frustración. La imagen que construimos es tan irreal que ya de por sí cuando en persona los humanos cuando nos encontramos intentamos dar la mejor imagen de nosotras mismas y de nosotros mismos parecemos muy generosos, muy buena gente, ¿no? Y tal, y luego bueno, pues después tienes que ir conociendo poco a poco a la persona y a veces es decepcionante, ¿no? Pero con las redes sociales es más fuerte todavía porque nos creamos personajes, nos construimos personajes que no tienen que ver con, o sea, que a veces tienen una gran distancia con la realidad, ¿no? Y que luego, claro, está el tema también de las feromonas, el olor, ¿no? Cuando te besas, ¿no? Que eso es mucho más fácil que puedas ir determinándolo en la medida en que tienes una interacción cara a cara. Creo que es más complicado a nivel de redes sociales. Yo la verdad es que siempre les digo a mis alumnas del laboratorio El Amor que se vayan a ligar a los sitios donde están sus pasiones. Es decir, que si a ti te apasiona la astronomía, pues te juntes con gente que le gusta la astronomía, si surge pareja bien y si no, pues también, ¿no? Pero que de alguna forma, pues busques gente un poco afín, ¿no? Porque, a ver, la afinidad tampoco nos asegura que podamos disfrutar del amor ni nada parecido, ¿no? Pero yo sí, por ejemplo, sé que no podría ligar con un tipo homófobo o con un tipo machista, no podría ligar con un tipo de extrema derecha, o sea, es que jamás, ¿no? Porque, bueno, pues a mí todas las enfermedades de transmisión social, vamos, que tengo, ¿no? Mis red flags ahí puestas porque creo que es fundamental. Sé que hay gente con la que no podría estar, ¿no? Y de eso, vamos, yo lo digo mucho, ¿no? En la primera cita cuando quedas en un bar, ¿no? Solo los comentarios que hace el tipo o la tipa que tengas enfrente sobre el camarero o la camarera que se está sirviendo te da muchas pistas de si es clasista o es racista o xenófobo o qué prejuicios tiene o qué actitud tiene, ¿no? Ante la gente que te sirve, ¿verdad? Creo que esto es fundamental. Por eso siempre es mejor verse cara a cara cuanto antes mejor. ¿Cómo despatriarcalizar a las mujeres? Pues estamos en ello, estamos en ello, las mujeres. El problema es que yo creo, vamos a ver, vamos a ser sinceros, mujeres feministas hay pocas, hombres feministas hay muchísimos menos, ¿no? Es decir, somos una menoría, no hay que olvidarlo, o sea, las estructuras de relación de la mayoría de las personas son profundamente patriarcales. Pero sí me llama la atención una cuestión, ¿no? Por ejemplo, yo en los primeros años de maternidad que estaba metida en foros de mamás las mamás planteaban que bueno, lo planteaban mucho y era muy duro leerlas porque era de ¿cómo hago para no tratar mal a mi hijo? ¿Cómo hago para no gritarlo? ¿Cómo hago para no perder la paciencia? ¿Cómo hago después de tres noches sin dormir? ¿Para no hablarle mal a mi bebé? ¿Cómo hago? Me siento un monstruo, ¿no? Una tortura tremenda ¿no? La de las mujeres y la manera en que las mujeres gestionamos esa parte oscura de la maternidad eso da para otra charla, ¿no? Me llamó la atención el pensar, joder, qué cantidad de mujeres pidiendo ayuda y qué pocos hombres, ¿no? Pidiendo ayuda y ellas lo pedían desesperadamente. De hecho, muchas de las mujeres que están en el laboratorio del amor han llegado porque están buscando herramientas para aprender a relacionarse sin utilizar la violencia cuando están enojadas, cuando están celosas, cuando están muertas de miedo, cuando están mal, cuando lo están pasando mal, ¿no? Muchas vienen precisamente buscando la manera de cómo puedo decir las cosas, Coral, sin rabia, sin enojo, ¿no? ¿Cómo hago para no hacer daño a mi compañero porque siento que estoy siendo violenta con mi compañero, ¿no? Esa honestidad no es tan fácil encontrar a los hombres, ¿no? O sea, pocos hombres llegan y te dicen ¿cómo hago, ¿no? Para no ser machista, ¿cómo hago para no aprovechar de mi compañera, ¿no? Por ejemplo, yo en los talleres que he hecho a mixtos, la mayor parte de los hombres llegan por un ultimátum de sus novias o incluso exnovias que les dicen tío, o te lo curras o esto se acaba, ¿no? Y es cuando les surge la necesidad, ¿no? De uy, me estoy jugando realmente mi relación de pareja y bueno, pues quiero hacer algo para demostrarle a mi chica que la quiero y que me importa la pareja, Entonces, es un trabajo arduo porque no estamos entrenados en las artes de la autocrítica y porque, bueno, lo fácil siempre, ¿verdad? Es echarle la culpa a los demás, o sea, no responsabilizarte nunca, ¿no? De ti misma, yo, estas situaciones en mi vida en que también me he dado cuenta, ¿no? De que yo he hecho daño a mis parejas, me he portado mal, yo también, ¿sabes? Que no soy ninguna santa, ¿no? Y todavía aún con mi pareja, ¿no? Que llevamos tiempo trabajando noslo, tengo muy claro que yo tengo el patriarcado dentro de mí, él tiene el patriarcado dentro de él y que esto es un trabajo para toda la vida porque yo creo que no va a haber ningún momento en que yo diga, ya me he liberado, ya me he liberado a todo el patriarcado y ya, ¿no? Ya, o sea, lo sé, soy consciente de que es un trabajo arduo porque es para toda la vida pero que también es importante poder reconocernos los avances, ¿no? Yo me veo ahora con respecto a hace 10 años y digo, guau, pues soy mucho más solidaria con mi chico, ¿no? También me conozco mejor, es un proceso de autoconocimiento que te lleva a veces a ver partes de ti que no te gustan nada pero yo, en vez de fustigarme, lo que hago es pensar que todo se puede trabajar, ¿no? Y que lo importante es que estoy en ello. Entonces, si puedo decir, por ejemplo, soy egoísta con mi tiempo pero también puedo decir, bueno, estoy aprendiendo a ser más generosa y esa es la clave. ¿Que si cae el patriarcado cae la monogamia? No lo sé. No lo sé porque creo que la variable esta que estamos relacionando patriarcado con monogamia y patriarcado y feminismo con poliamor o con relaciones abiertas es una dicotomía que también es patriarcal. O sea, todo para, vamos a ver, el patriarcado se sustenta sobre la construcción del pensamiento binario, ¿no? Blanco, negro, femenino, masculino, bueno, malo. Entonces, si pensamos patriarcado, monogamia, feminismo, poliamoría, yo creo que no. Es decir, yo he tenido relaciones monogamas y relaciones abiertas y en ambos casos veo claramente que no es tanto la estructura de relación como el hacerlo desde el feminismo y vivirlo desde esa lucha contra el patriarcado. ¿Sí? Lo mismo en las relaciones de monogamia que en las de poliamoría. La de poliamoría lo que ocurre es que se multiplican por tres. Es decir, que si en monogamia estás con una sola pareja trabajando todos los patriarcados y si tiene varias parejas te las tienes que trabajar con todas, ¿no? Desde esa ética amorosa y desde esa filosofía de los cuidados, creo yo. Entendiendo también que en cualquier estructura de amorosa que elijas ese trabajo va a estar ahí, ¿no? Y que no te hace más moderno ni más rebelde ni más transgresor tener varias parejas, ¿no? Pensando que así eres más feminista, ¿no? Yo creo que no, que se trata más bien de cómo te vinculas tú y qué grado de compromiso emocional alcanzas tú con la responsabilidad afectiva que tienes. La primera es sobre ti misma y sobre ti mismo. La responsabilidad afectiva con tu bienestar, con tu placer, con tu autocuidado y luego el compromiso que tienes con las personas con las que te relacionas, pero no solo en la pareja, sino también el vecindario, tus compañeras de trabajo, incluso tus contactos en redes sociales, ¿no? Creo que está ahí la clave. De acuerdo. Había un debate muy interesante. Si le puedes echar luego un vistacillo al chat, han estado comentando varias cosas sobre el tema de las aplicaciones, el uso de internet, etcétera. Pero nosotros que estamos aprendiendo, y ahora me refiero a Rebeca y a mí, que estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta hoy sobre la marcha, ahora vamos a hacer una prueba con una persona que ha levantado la manita para interactuar con Bayron. Rebeca, por favor, dale voz a Bayron, a ver que... Hola, Bayron, ¿tienes la palabra para hablar con Coral? Por favor. Tienes que activar tu micrófono que lo tienes apagado. A ver... No sé si no le han dado el acceso de panelista si se podrá desactivar el... O sea, si se podrá activar el micro. Creo que tenemos que hacerlo nosotros. Rebeca, ¿tú puedes encenderle, solicitarle a Bayron que encienda el audio el micrófono? Sí, le ha extendido por si acaso a panelista, pero igual es que ha levantado la mano y ahora no está. Básicamente, porque no responde. De acuerdo, mientras él mientras aparece y no, por favor, dale paso a Anastasia que ha venido a... que también está por aquí, por favor. ¿Anastasia? Anastasia, tienes que encender también el micrófono, lo tienes apagado. Se nos ha caído ahora. Eric Pescador también ha levantado también ha levantado la mano. Hola, Eric. Ay, es que estáis aquí Octavia, Anastasia. Qué bien. Bueno, me preguntáis mientras os conectáis, me estáis preguntando si sigo manteniendo el optimismo. Hola, Anastasia. Estoy aquí por hacer la prueba, cariño. Nada, Coral, un placer escucharte y vas a una velocidad que hay que ir ahí plaz, plaz, yendo. Y los compis, ahí está Lionel, Eric, Octavio, hoy haciendo un debate, ¿vale? Interesante. Y el debate de si cuando hablamos de amor, a qué público, a qué edades, qué socialización, porque claro, hay un abismo, ¿no? Entre las diferentes generaciones y las diferentes formas de socializar, de ligar, del cortejo. A mí desde la antropología me gusta mucho hablar de los rituales de cortejo y hago mucha performance en clase con los de 20 años que tengo en clase precisamente de cómo se liga en lo virtual y en lo no virtual que es igual de real que lo virtual, como decían ahí los compis. Entonces, bueno, te lanzo ahí esas ideas y esto era más que nada por Joaquín y Rebeca que vieran que funcionaba la herramienta. Gracias, Anastasia. Gracias, Anastasia. Eric, bienvenido. Muy rápido, darle muchísimos besitos a Coral, sigo siendo tu grupi, te voy siguiendo por todos lados y nada, desde Sevilla, que de casualidad estoy aquí. Ahora que nadie nos va a echar la bronca por llegar y no decir nada, pero bueno, estaba esta mañana con un montón de grupos de chavales precisamente hablando del amor y precisamente hablando de ti, con lo cual, perfecto. Nada, con relación a la aplicación, tienes que convertirte en panelista si no puedes entrar. Esa es la cosa, que está muy bien porque no podemos interrumpir, con lo cual maravilloso, pues así dejamos que Coral hable de seguido y solamente nos comunicamos por chat, pero a la hora de intervenir tenéis que reconvertir a panelista si no es posible. Y nada, aprovecho estos microminutos para contarte que esta mañana ha sido una locura porque primero hemos tenido, no voy a hablar de la persona en concreto, pero sí una persona que venía desde el mundo de la red feminista contando muchísimas cosas a los chavales que no podían entender de ninguna forma. Entonces creo que esto nos pasa a veces, que tenemos que darle a los chavales y más a ellos especialmente, en lugar de más rabia contra el feminismo, más aclaraciones, más permiso, más ponernos en su lugar, como decía Lionel ahora en el debate y más ponernos en su código. Entonces sí es cierto que ahora se liga mucho más por redes, pero eso no implica que no haya que hablar también de qué ocurre dentro de las redes y cuáles son las normas mínimas de funcionamiento, pero ahí también hay que coger un poquito más esa cosa de la identidad, la forma en que nos relacionamos, todo esto es súper interesante. Lo terrible, cuento esto y ya está, esta mañana ha estado una persona hablando antes que yo, una hora y cuarto, a mí me quedan luego 42 minutos de ridículos para intentar contar muchísimas cosas, pero lo más importante es que lo que haya contado es todo lo que estamos diciendo, pero sin hilarlo y sin darle lenguaje adecuado al alumnado, con lo cual se removían en sus asientos como si estuvieran torturándoles. Entonces yo creo que es muy importante también llegar en su idioma, y el idioma del amor es bastante complejo para ellos, tienen esa pérdida, a mí me encantaría que hubiera un laboratorio de adolescentes sobre el amor, yo llevo tiempo intentándolo, de hecho hacemos algunas veces en algunos centros cuando nos permiten esta cosita del curso de aprender a ligar desde la igualdad, le quitamos los dedos desde la igualdad para que no se asusten y luego os lo contamos cuando ya está, pero es muy interesante porque es entrar en sus códigos, ¿no? y en los códigos nuevos no necesariamente de Tinder sino de cómo ellos pueden acercarse de los miedos que tienen, de los miedos post-pandémicos, por ejemplo, de la dificultad de muchos adolescentes para poder vincularse directamente en persona con la cosa de que ya no hay la intimidad o la protección desde las redes, ¿no? Esa protección que puede ser maravillosa para dar el primer paso o puede ser fatal para contar una cantidad de mierdas y de agresiones tremendas, ¿no? Entonces bueno, pues entrar un poco en sus códigos, ese es el único comentario y bueno, que sepas que te recomiendo a todos lados Coral y que mis chavales hasta los más jovencitos están encantados. Muchas gracias Eric, gracias de verdad, yo también te sigo mucho y os sigo mucho a todos. Yo creo, fijaros que una de las claves del tema de ligar es, por ejemplo, que aprendamos a leer el lenguaje corporal. Yo me he pasado años de mi vida de fiesta sufriendo un nivel de acoso horroroso. Soy perfectamente consciente de que los chavales no eran conscientes de su nivel de acoso o lo tenían legitimado por la idea de que las mujeres cuando decimos que no queremos decir en realidad que sí y esto lo aprendí un poco hablando con mi abuela, ¿verdad? Porque ella, claro, me explicaba cosas, por ejemplo, me decía Coral, no solo hay que ser decente, hay que parecerlo y yo no entendía eso, yo decía, ¿cómo parecerlo? Pues ya si lo eres ya lo pareces, ¿no? Y el contexto en el que ella no podía dejar meterse mano por su futuro marido porque perdía valor como mujer, esposa, y esa diferencia entre las mujeres buenas y las mujeres malas, unas a las que te follas, usas y tiras y otras con las que te puedes casar, ¿no? Que esto es una de las cosas fundamentales, yo creo, en el ámbito educativo es desmontar esa idea de que las mujeres unas somos respetables y otras no. Y explicar también a los chavales, cada vez que llamáis puta a una de vuestras compañeras, en el fondo la estáis disciplinando para que no se atreva a tener las relaciones que ella quiere porque es que en mi época era así, era la guarrilla, la zorra, la puta, la ninfómana y me sorprende porque claro, cuando voy a los institutos me encuentro exactamente en la misma estructura, ¿no? Entonces, pues revelarle la injusticia social, ¿no? Que supone que ellos ganen puntos follando mucho y que ellas los pierdan, ¿no? Y pierdan su reputación y también el derecho a ser respetadas, ¿no? Creo que el hijo de mi compañero me lo preguntaba, me decía, Cori, es que ahora me da miedo acercarme a las mujeres porque no quiero ser un acosador. Entonces, no sé muy bien cómo entrar, mostrar interés, pero sin, ¿no? Y yo le decía, es que es sentido común, es que es sentido común, ¿no? Y yo le explicaba, vamos a ver, si tú ya estabas en una discoteca, ¿no? Yo estoy con una copa en la mano, tú me miras, ¿no? Si yo hago así, ¿vale? Y te doy la espalda, el mensaje está muy claro, ¿no? O sea, que ni te acerques, ¿verdad? Si yo permanezco mirando hacia ti, ¿verdad? Y te sonrío, te vuelvo a mirar, bailo, muevo las caderas, me insinúo, te vuelvo a sonreír, te vuelvo a mirar, incluso me acerco a ti, ¿no? Te estoy explicando con mi lenguaje corporal que me agradas, que me gustas y que me llama la atención. Lo cual no quiere decir que en un punto del cortejo a mí me suceda que de repente ya no... Porque fijaros que hay muchas mujeres que siguen sin saber que aunque con las bragas por los tobillos tú tienes derecho a decir que no. Es decir, tú cuando pagas la entrada de una película, si tía los 10 minutos la película te resulta horrorosamente violenta o horrorosamente aburrida, tú te levantas y te vas, ¿vale? Entonces yo creo que esto es importante, es decir, que una mujer tiene que saber, ¿verdad? Y los hombres también que tenemos derecho a parar el cortejo en el momento en que algo esté sucediendo que simplemente pues que de repente porque eso le ha pasado a mucha gente ¡Ah, me gusta ese chico! Y de repente te vas a acercar, te va a dar un beso y no te gusta el olor o no te gusta cómo te besa, ¿no? Y hay relaciones que duran, yo lo digo en mis talleres, hay relaciones que duran un segundo que son ¡Pum! nos besamos y te vas por otro lado, ¿no? Y luego hay relaciones que duran una noche, otras que duran, yo qué sé, 20 años, ¿no? Que la duración de la relación no puede ser el motivo por el cual tú desprecias a otra persona. Quiero decir que lo mismo tienes que cuidar a la persona con la que te acuestas una noche que a la persona con la que inicias una relación seria, ¿no? Que no puede haber esa jerarquía según la cual unas mujeres valen más que otras y unas mujeres se merecen más respeto, más cariño, más cuidados que otras, ¿no? Yo creo que ahí está un poco lo injusto, ¿no? Y también reconocer esa libertad que tenemos tanto hombres como mujeres para parar el cortejo, eso sí, con cuidado y con cariño, ¿no? O sea, a mí me ha pasado alguna vez que estoy ligoteando no sé qué por el motivo que sea, pues no quiero seguir, bueno, pues me he retirado con elegancia, o sea, sin brusquedad. Por ejemplo, esto aquí hay ahora del ghosting, ¿no? Que es desaparecer sin decir ni mu, eso es violencia y yo creo que la clave es que entendamos que todos los comportamientos que tenemos que causan sufrimiento en los demás son violencia. Ojo, no por ejemplo, que esto hay que explicarlo bien, si yo tengo una pareja y quiero dejar la relación, eso no es violencia aunque a mi pareja le haga mucho daño, ¿sí? Lo que es violencia es que yo le mienta, que le oculte información, que me ría de él en su cara, que le ponga los cuernos sin decirle nada, eso es violencia. Cuando yo hago cosas, ¿no? A mí me ha ocurrido, es decir, sufrir, bueno, pues un compañero súper honesto que tuve que me dijo al año de estar juntos, Coral, ya no quiero seguir contigo, ya no te amo y me he enamorado de otra persona, ¿no? Él podía haber optado por ocultar esa información, hacerme sentir fatal, yo con sospechas, con celos, angustias, él mintiendo, sintiéndose cada vez peor, la otra chica también mintiendo a su novio y sintiéndose también horrible, ¿no? Ellos decidieron ser valientes, ser honestos y decirle a sus parejas que se acabó y que ellos querían intentarlo. Y, joe, yo me quedé porque fue la gran lección, una de las grandes lecciones que he aprendido en mi vida, te puedes separar sin hacer daño a la otra persona, te puedes separar desde una ética amorosa, puedes decir adiós con cariño y con amor, eso sí, para eso tenemos que entender que los seres humanos somos libres y nos juntamos y estamos con la gente el tiempo que queremos, ¿no? Y que también es lícito estar en una relación en la que incluso, aunque hayas jurado amor eterno, entender que las relaciones no duran para siempre y que es mejor separarse en el momento justo en el que nos damos cuenta que no queremos seguir. Y eso es un derecho inalienable que tenemos las mujeres y que tienen también los hombres, ¿no? Y simplemente es enseñar a despedirnos con cariño, sin necesidad de hacernos daño, ¿no? Os pongo un ejemplo muy puntual y muy rápido, ¿no? Mi primo que se quería ir de casa y no sabía cómo decirsele a su mamá. Y yo le dije, pues díselo así, me voy de casa, digo, ya con 38 años que tienes, tío, ¿sabes? Yo creo que tu madre se va a arreglar, ¿no? Él lo que hizo fue esperar a tener una bronca con su madre para decirla y ahora me voy. Y mi tía se quedó hecho a polvo de hay que ver que he tenido una bronca con esta y se ha ido de casa, ¿no? Y yo le dije, no, no, no. Él ya llevaba planeando su salida, solo que no sabe cómo decirte de buen rollo y con amor, mami, me voy del hogar, voy a empezar una nueva vida, ¿no? Y es porque no nos han enseñado las artes de la asertividad que necesitamos para decirnos las cosas, y tampoco nos han enseñado a despedirnos con amor y a deshacer los nudos y los lazos con amor, A mí hace poco un amigo, bueno, un amigo que también es compañero sentimental, tuvimos una discusión muy fuerte sobre feminismo y me dijo, vacaciones, Coral, necesito vacaciones emocionales, no puedo seguir con esto, damos a darnos un tiempo y nos hemos dado un tiempo y el otro día nos volvimos a ver y nos volvimos a abrazar y le dije a él, joe, qué maravilloso poder también darte esas vacaciones, ¿no? porque hemos pasado tres años separados, bueno, más o menos, en fin, mandándonos algún beso y abrazo por WhatsApp nada más, pero qué bonito también pues entender que no siempre las pérdidas son para siempre, que las relaciones se transforman, En un momento fuimos amantes, novios y ahora somos amigos, todo eso, y creo que es una cuestión de poder enseñar a los niños y a las niñas desde el colegio a analizar sus propias relaciones, analizar las propias relaciones que ellos tienen con los demás y cómo las empezamos, cómo las terminamos y cómo las cuidamos mientras duran, ¿no? Y creo que cuanto más hablemos de ello y más pedagogía hagamos sobre estas formas de relacionarnos, formas de relacionarnos libres de violencia, de patriarcado y de jerarquías, ¿no? es que es un poco, yo creo, también sentido común, ¿sí? Sentido común y también, pues, desmitificar, por ejemplo, la idea de que no en realidad es sí tal y cual. Se entiende, yo entiendo perfectamente que haya muchas mujeres, perdón, que haya muchos hombres que no entienden que no es no. Lo entiendo porque está en nuestra cultura y todas las películas están basadas en esa idea de que cuando decimos que no en realidad es sí. Y fijaros lo que pasó con el acosador de Murcia. ¿Os acordáis hace unos años que este chico que se enamora de una chica en el tranvía y la inunda toda la ciudad de carteles con la foto de la chica pidiendo, por favor, dame una oportunidad. La prensa de Murcia y luego de la de España pidiéndole, por favor, a la chavala que le dé una oportunidad que es muy romántico lo que está haciendo el chaval. Vale, pues a ese chaval le explicas, le explicas, mira, si una chica te dice que no, que no y no tienes derecho a difundir su imagen, a lo mejor la chica era lesbiana, a lo mejor la chica tiene novio, a lo mejor la chica no quiere saber nada, o sea, tiene derecho al anonimato, no puedes convertir una situación de coso en algo romántico. Entonces, toda nuestra cultura, las películas están basadas en la idea de que si la sigues, la consigues. Y si no, o sea, ¿de cuántas películas podemos hablar, que acaban en ese final feliz en que ella finalmente dice ay, venga, pues sí, es verdad, estoy enamorada de ti, gracias por hacérmelo ver, que no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, yo entiendo que los chavales estén, sobre todo ellos, que estén tan absolutamente confusos con unos talleres que les damos, donde les estamos dando un mensaje y unas películas, producciones audiovisuales, obras de teatro, relatos, en cualquier soporte que están legitimando constantemente el acoso sexual, el acoso romántico, la violencia, ¿no? Lo que tenemos que enseñar es aprender un poco esta idea que os estoy diciendo, que cuando tú haces sufrir a una persona con tu comportamiento estás siendo violenta y le estás haciendo daño, ¿sí? Y lo que nos cuesta es asumir que somos gente violenta porque lo que hacemos siempre es legitimar, ¿no? Por ejemplo, esta idea de te dar una hostia por tu bien, te estoy tratando mal o te estoy haciendo sufrir por tu bien, me duele más a mí que a ti, ¿no? Cuando tú dices quien bien te quiere te hará llorar, son todas ideas que están en el imaginario colectivo que no nos permiten entender, bueno, que tú cuando quieres a una persona no la haces sufrir, ¿verdad? y que hay que intentar pues ser lo más honesto posible con los sentimientos y las emociones, ¿no? A mí, por ejemplo, los matrimonios que son capaces de decirle a su marido o a su mujer, mira, me estoy hablando de otra persona y no te lo voy a ocultar, quiero que lo sepas, que seas el primero en saberlo y vamos a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Esa es la clave de cómo gestionamos los varios amores, ¿no? y la diversidad sexual y afectiva de nuestro mundo y su complejidad. Necesitamos asignaturas que nos enseñen a entender esa complejidad y a todos los factores que se suman en las relaciones humanas. No es justo que sea solo patrimonio de los antropólogos, por ejemplo, o de los sociólogos, ¿no? Creo que es fundamental que todos tengamos unas nociones mínimas de cómo funciona nuestro sistema a nivel económico, político y social y cómo se influye el sistema sexual y sentimental en ese otro sistema, Y cómo se retroalimentan y cómo desde ahí construimos nuestras formas de relacionarnos, porque entendiendo eso podemos transformarlo. Creo que me he pasado ya de tiempo, ¿verdad? Muy bien, gracias Coral. Bueno, vamos fuera de tiempo ya de la sesión y nos gustaría pues darle otra palabra a Ana y otra palabra también a Coral para despedir la sesión prácticamente. Ana, yo simplemente quería hacer una aportación con el tema de no percibir las señales sexuales de la otra persona porque hace poco vi una película que se llama El último duelo donde hay una agresión sexual y se ve desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la víctima, desde el agresor y desde la pareja del agresor, la pareja de la víctima, perdón. Y es curioso como el agresor en ningún momento percibe que ha habido una agresión sexual sino que ha sido algo consensuado, deseado porque como dice, como has comentado Coral y como dices en el libro que nos ve como la recompensa un esfuerzo sostenido de seducción. Entonces es complejo luchar contra años y años de cine, de cultura popular, de sociedad donde se educa a los hombres en quien la sigue la consigue. y nada, ya para cerrar que ha sido un placer estar con vosotros y vosotras, ha sido muy interesante todos los debates y bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias Ana, ha sido un gusto contar contigo también. Yo os agradezco muchísimo, estoy intentando leer el hilo que ha sido un pedazo de hilo pero me quedan 74 por leer. Muchísimas gracias por todos los aportes y por haber venido a los compañeros y bueno, pues al Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández por haberme invitado. gracias Joaquín por la organización y Rebeca también ahí a los mandos y a todos los compañeros y compañeras que habéis participado. Voy a intentar ¿cómo se dice? bajarme el chat para leeros y bueno, pues nada, ahí agradeceros y bueno, pues intentar también como siempre intento ¿no? que transmitir un mensaje de pues de esperanza y optimismo porque yo hay veces que es verdad que pierdo la fe completamente y es verdad que hay veces que bueno, sobre todo leyendo las noticias ¿no? que vamos para atrás que esto es horrible que tal pero también pienso que bueno, somos un poco todos quijotes ¿verdad? ahí luchando contra unos gigantes ¿no? creyendo en nuestra propia utopía y creo que en la medida en que bueno, confiemos en que el trabajo que estamos haciendo por concienciar ¿no? por dotar a la gente de herramientas de análisis para entender la realidad en la que vive en la medida también en que se escuchen nuestros mensajes ¿no? basados en la idea del amor del disfrute ¿no? porque a mí me está funcionando bastante eso ¿no? al hablar de lo importante que es disfrutar disfrutar todos y todas ¿no? y entonces disfrutar y querernos y tratarnos bien bajo la idea de que no hay por qué sufrir ni pasarlo mal ¿no? y también bajo la idea de que hay que renunciar a los privilegios ¿no? que además el feminismo no es la consecución de los privilegios de los hombres para nosotras sino más bien acabar con esos privilegios y con esa explotación y que otro mundo es posible yo ese el leitmotiv que me anima a seguir ¿no? el pensar que estamos sembrando unas semillas en nuestros hijos en nuestras hijas en los alumnos y alumnas que vemos en la gente que nos lee en bueno pues en todo el mundo estamos intentando sembrar unas semillas unas floreteran y otras no pero nosotras bueno pues lo estamos intentando y creo que siento que cada vez tiene más eco ¿no? el trabajo que estamos haciendo con las masculinidades y que vamos a ir viendo poquito a poco los frutos ¿no? de este trabajo sobre todo porque lo estamos haciendo con amor y con todo ese idealismo ¿verdad? de creer que es posible acabar con la violencia la desigualdad y sobre todo el sufrimiento yo creo que esta es la clave ¿no? explicarles a los chicos o sea chicas que se puede acabar con el sufrimiento y que podemos construir relaciones más igualitarias y más bonitas y que hay muchas formas de ser hombres muchas formas de ser mujeres y muchas formas de querernos así que nada agradezco muchísimo toda la participación el amor el cariño y gracias por invitarme gracias un gusto yo volver a daros las gracias a todas las personas que habéis venido como audiencia a Ana alumna del especialista también el año pasado ¿verdad? de masculinidades Miguel Hernández a Coral a Rebeca y antes de irme quiero recordaros tres cosas la grabación de hoy se publicará en el observatorio en la página web del observatorio Rebeca acaba de ponerla ha puesto un par de veces la dirección en el hilo de chat acaba de ponerla también segunda cosa el siguiente conversatorio de esta temporada será el próximo día 17 de mayo hablaremos sobre el libro La masculinidad incomodada de Luciano Fabri presenta bueno moderará la reunión la doctora Anastasia Tellez presentará nuestro compañero de AIG Andalucía Francisco Rosales y la conferencia la impartirá pues precisamente el compilador el editor del libro Luciano Fabri la segunda cosa que os quería la tercera cosa que os quería comentar es que está en marcha el segundo congreso internacional el CIMAS Igual 2 masculinidades e igualdad educación para la igualdad y coeducación ya está en marcha esta será entre el 20 y el 22 de octubre este año os acabo de poner la dirección por acá también por el chat están abiertas las inscripciones a precios reducidos y además están abiertos los plazos para enviar aportaciones comunicaciones colaboraciones porque estamos intentando armar un entramado bien gordo desde luego y vamos a intentar pues igual que se consiguió en el 19 pues reunir a muchas de las personas que estamos interesadas en este tema en todo el país y de muchos otros países también de nuevo muchísimas gracias a todas por vuestra atención y por vuestra participación y por por ver esto y haber participado aquí con ese amor que es lo que yo estoy de acuerdo que necesitamos también hasta pronto hasta el siguiente os esperamos el 17 de mayo